El 141 y aquí voy, tras las almas del cártel saben que estoy, vamos fuerte los vaqueros y señor, con gas, al cuidado del equipo y los demás, y el fantasma nadie sabe dónde está, hace guerra para conseguir la paz, Capitán te pasó un juro, tienes todo mi respeto, siempre has sido el tipo duro, por eso me comprometo, a luchar por el equipo, se prendieron las alarmas, pelotón estamos listos, les vamos a dar su calma, Oye, eso te necesito, tu experiencia nos respalda, a pobres de mis enemigos, ya llegó Alejandro Vargas, somos uno cuatro, uno así nomás, porque cada vez los buenos somos más. A luchar por el equipo, se prendieron las alarmas, pelotón estamos listos, Les vamos a dar su calma, oye, eso te necesito, tu experiencia nos respalda, a pobres de mis enemigos, ya llegó Alejandro Vargas, somos uno cuatro, uno así nomás, porque cada vez los buenos somos más. Gracias. 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 Gracias.